Radio TV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Yo soy Laura Estrada y me da muchísimo gusto de que conecte con nosotros aquí en su programa Lo que Ellos Piensan. Un programa realizado con muchísimo cariño, con mucha pasión, pensado en los hombres, en estos hombres angelicales hermosos, maravillosos, que nadie entiende y que yo de alguna manera trato, pero por más que los entrevisto, por más que platico, no logro entenderlos, pero no hay que entenderlos, hay que amarlos, hay que quererlos, pero también este programa es para dar a conocer a todas esas personas maravillosas, a todos esos hombres que tienen grandes trayectorias, que de alguna manera u otra han hecho una carrera dentro de su medio y me da muchísimo gusto, la verdad, presentarlos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la hermosa y bella Ciudad de México, desde el corazón de la Colonia Condesa, una de las colonias más hermosas que tiene esta ciudad, para usted que nos ve, no nada más en la República Mexicana, sino en cualquier parte del mundo, para cuando venga aquí, visite esta colonia y de una vez, de pasadita, pues venga aquí a visitarnos a Radio TV, aquí en las oficinas que las tenemos precisamente aquí en Alfonso Reyes, número 190. Oigan, fíjese, usted está acostumbrado a que yo le presento siempre grandes personalidades, en esta ocasión no va a ser así. Pero pues bueno, hay que presentar de todo, ¿no? ¿Cómo cree? Hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, entonces, pues no siempre voy a presentar personalidades, también tengo que presentar de repente, por supuesto que sí, a personas que admiro, que quiero, y que conozco de verdad, hace muchísimo tiempo, cuando, obviamente, cuando estaba yo bastante chica, y yo los veía ya triunfadores, los veía ya, este, iniciando su carrera, y yo decía, vaya, vaya, qué increíble, pues cuando sea grande, quiero pues ser como ellos. No es el caso tampoco de mi invitado. ¿Ya en serio? O sea, tampoco es el caso de mi invitado, pero la verdad, lo que sí es el caso, que me da muchísimo gusto, y es un placer de verdad que me acompañe en esta cabina. Tenía muchas ganas de platicar con él, lo conozco de verdad hace mucho tiempo, no va a ser cuentas, pero que será unos, unos 15 años más o menos, unos 15 años, y este, nos hemos conocido en las buenas, en las malas, hemos coincidido en algunos medios de comunicación, siempre en este medio, siempre, por eso hay que estar aparentemente bien con todos, ¿no? Porque en este medio, pues siempre te encuentras con los mismos, con los que tenemos años en este, en este maravilloso y hermoso, difícil mundo de la comunicación. Yo lo acompañe, por favor, hoy, yo le pido por favor que me acompañe desde donde está en su coche, en su casa, donde sea, darle un aplauso a mi invitado el día de hoy, mi querido Armando Gallegos. Mi querida Lau, feliz. Muy contento de poder compartir contigo, cabina, que me hayas invitado, somos colegas, somos amigos. Afortunadamente nos hemos hecho amigos, que es... Sí, que eso es difícil, pero cierto. No es cosa fácil, no es cosa fácil, ¿no? En cualquier, este, profesión y en cualquier oficina, es difícil mantener una, una relación. La relación humana creo que es la condición... Lo más difícil que pueda existir. Lo más difícil. Pues feliz, mi Lau. Oye, ¿miento en lo que dije al principio? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hablaste de hombres maravillosos, divinos. Por eso dije, no es el caso. Claro, porque no, no es plural, es singular, soy yo y San Sacado, no hay nadie más. Yo dije, ese es el tipo del programa, el corriente programa, el día de hoy, es una excepción, no es el caso. Soy único e irrepetible, como dicen. Armando Gallegos, no sabes qué placer de verdad me da recibirte, poder platicar contigo, platicamos siempre, nos reímos de todo y de nada, de verdad, porque es hasta, hasta eso, como lo ven, es chistoso, chistosito, simpaticón el chamaco, pero es un placer, es un placer tenerte aquí, porque tienes mucho que contar. Yo les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, muchas veces ustedes ven, hay mucha gente tan valiosa detrás de una cámara o detrás de un micrófono, de una cámara y de un micrófono, que tal vez la gente no conozca. Digo, bueno, a ti obviamente te conocemos porque tienes una trayectoria y bueno, tú naciste, ¿qué? Desayunando, comiendo y cenando. Periodismo. Periodismo, espectáculo. Por supuesto, por tu papi, que es este, el querido Chucho Gallegos, que fíjate que aquí va a estar sentado. Más bien, yo voy a ir con él a jugar golf para hacer un reportaje. Exacto. Para hacer un reportaje con tu papi. Pero bueno, este, hablando, por ejemplo, de ti, mi querido Armando, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Pues nada, que crecí, que crecí, ¿no? Desayuné, comí, cené, información de espectáculos, chisme de espectáculos. Pues afortunadamente con una, con una, un maestro en casa, pues indiscutiblemente yo tendría que haberme, pues, dedicado a esto, que amo, que adoro, que me apasiona, que me encanta, que ser el, pues es el periodismo de la fuente de espectáculos, ¿no? Que nosotros nos dedicamos a esto. Pero te voy a decir una cosa que es bien cierta, Armando. Yo, la verdad, yo me sentiría como comprometida y presionada de alguna manera. Vaya, y te lo pregunto con todo el respeto que mereces. Eh, generalmente, los hijos de. Claro. Me refiero a cantantes, actores, a periodistas, a comunicadores, a editores, que es tu caso, te mencioné, porque has estado en revistas, en televisión, en radio. De repente llega a ser un gran compromiso y una gran presión el ser el hijo de. Para ti, ¿cómo ha resultado esto, mi querido Armando? Pues mira, hay muchas veces que ayuda, hay otras veces que no tanto. Es difícil, no es fácil, pero es un honor para quien lleva este apellido, porque al final del día, quien, como somos descendencia de algunos o algunas mujeres, porque no solamente los hombres, también hay unas mujeres maravillosas en cualquier ámbito, como es tu caso, que estás al frente de este micrófono. Gracias. Y en el caso de Chucho Gallegos, bueno, pues es el inventor de la revista TV y novelas. Claro. No, el que inventó el premio TV y novelas. Y bueno, naturalmente, pues en el. Y que nunca ha sido juez, ¿no? No. No. Es que de verdad lo que es la vida, no, no, bueno. No, 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 nunca ha sido juez, ni, 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 muy al contrario, está, no, no es bienvenido en, en la empresa Televisa. Pero bueno, esas son otras cosas, pero al, al final del día, el peso para uno, la verdad que, que lo, lo dan las otras personas, ¿no? Te apoyan o no te apoyan. Porque al final del día, si algo ese señor o esa señora les hizo, pues se lo cobran con los hijos. Con el hijo, exactamente. Que es absurdo. Me parece totalmente absurdo. Pero, pero tú, Armando, tú te has visto de alguna manera, mira, hasta la suspiración, te has visto presionado, ¿no? Presionado en, en saber o el tener que cumplirle a tu papá para seguir manteniendo ese apellido en la cima. Yo me imagino que ha de ser, la neta, la verdad, muy difícil. Pues mira, puede ser, puede ser un tanto difícil, pero la verdad es que cuando. Me refiero, igual no, no, no hay que utilizar la palabra difícil. Perdón, te presiona de alguna manera, ¿no? Como que es una presión. Mira, como hijo es difícil porque cuando eres en la parte inmadura del, del, del ser humano, tú buscas, pues al final del día, la mamá, en la idiosincrasia del, del latinoamericano es la mamá. Sí, claro. No, no, no. La amiga, la confidente, vamos, es todo. Pero en el caso del papá, es el héroe. Y lo tienes en un nicho, ¿no? Y lo tienes, solamente tú ves hacia arriba cuando hablas de él. Y eres el primogénito. Claro. No, yo soy el más pequeño de, de mis cuatro hermanos. El más pequeño de los, de los, de los, pero eres el hombre, el, el hombre, el. Sí, que ya me querían dar chicharrón cuando yo iba a nacer, pero. Pero bueno, eres el que, el que puede seguir con el, el apellido. Claro, claro, por supuesto. Sí, pero el, el, lo, lo que te menciono, mi querida Lau, es que no, no es tan difícil. O sea, cuando uno, te digo, en la parte de inmadurez, ay, buscas el reconocimiento del papá y, y te impone y naturalmente esa imagen pública que, que Chucho Gallegos tiene, tuvo una importancia muy importante en, en la industria del, del entretenimiento, pues naturalmente el, el, el hijo se siente, este, vamos, eh, impactado por esa imagen, ¿no? Y se hiciste, te, te empiezas a forzar un poquito por querer quedarle bien al, al papá, ¿no? Por no quedarle mal al papá, exactamente. Exacto, no, pero ya después naturalmente uno crece y, y la vida se encarga de madurarnos tan lindo a base de fregadazos. Sí, tú has cambiado mucho a base de, de fregadazos. No hay más. La vida nos madura todos a base de, de golpes. No hay otra. Así es. Antes igual pudiste tú haber utilizado, digo, de alguna manera, y si estoy equivocada, por favor, este, dame una cachita, no es cierto. No, no, no. Por favor, dímelo. Sería incapaz. De alguna manera tú al principio utilizabas de alguna manera, más jovencito, el, el apellido para que se te abrieran las puertas y el yo soy aquel, porque todos tenemos nuestros momentos. Por supuesto. De que yo soy aquel y vas a ver a mí si me van a abrir la puerta y todo. Pero también ese apellido, también igual incluso te ha cerrado las puertas. ¿Me lo responde después de este corte? Venga. Por favor. Claro que sí. No lo pienses tanto. Yo le pido por favor que no le cambie. Regresamos aquí a lo que ellos piensan con mi querido y admirado Armando Gallegos. Lo que ellos piensan. Continuamos. Gracias. 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 El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula. Allí están locos. Don Rogerio está loco. No sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso. Me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí. Y creo que eso es de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan. Regresamos. Yo creo que si usted, yo creo que si usted escuchara, más bien, ustedes pagarían por escuchar lo que se dice en los cortes. ¿Sí o no, mi querido Armando Gallegos? Hasta tos me dio. Me maría de los nervios. Sí, no, es que las pláticas en los cortes comerciales, bueno, en los cortes, en las pausas. Decimos todo lo que sabemos. Y no podemos decir a la... Podemos decir públicamente. ¿Por qué crees? Te tengo una noticia. A ver, venga. En este programa puedes decir lo que se te dé la gana. Hombre, maravilloso. Como si no nos viera nadie. O sea, exacto. O sea, como si no nos viera nadie, tú no te preocupes, tú puedes decir aquí lo que quieras. Antes de ir a un corte, yo le preguntaba a mi querido Armando Gallegos, que de repente el cargar o el tener orgullosamente ese apellido, el Gallegos, de repente sí te abre, te hace sentir, por supuesto, es para que te haga sentir orgulloso, pero también el apellido en muchas ocasiones en los medios de comunicación te abre puertas, pero también te cierra puertas. Sí, por supuesto. Esto es cierto, cuéntanos Armando. Sí, claro, claro. Mira, no voy a decir nombres, pero ahí ha habido productores. Puedes decir nombres. Ha habido productores que me han dicho, ¿sabes qué? De Televisa, naturalmente, prácticamente donde me he desarrollado profesionalmente, que me han dicho, bueno, ¿sabes qué? Tu papá. ¿Qué fuiste director? Bueno, su papá fue director de TV y novelas. Veinticinco años. Veinticinco años el que creó el premio TV y novelas, y tú también llevaste la dirección de TV y novelas. Correcto. Fue director de TV y novelas. Yo en el periodo 2011, 2013, casi 14, fui el director de esa publicación. Perdón que nada más te interrumpo, te estamos viendo esto, esto no es TV y novelas, esto es Diario Basta, donde estás ahorita, ¿no? Sí, esto es correcto. Ahora soy entrevistador tanto del Diario Basta como en Telemundo, la cadena Telemundo, para el programa Un Nuevo Día, y lo que hago es lo que están viendo en pantalla, entrevistas, se pactan las entrevistas, Milao, como tú lo haces, como bien lo sabes hacer, y se platica un poco más del ser humano. Lo que quiero es acercar en ese trabajo que hacemos, es acercar al ser humano y ser el intermediario. ¿Quién es realmente detrás del personaje? Sí, oye, capaz, mira, hay muchas personas, Héctor Suárez, papá, que te platique cuándo es que dejó de beber alcohol. No, pues es que la verdad me espanté. ¿Y cuántas deudas tiene también, no? Cuando amanecí en la joroba de un camello, en Egipto, y él había empezado la jarra en México. Imagínate tú, ese tipo de cosas. O que Lucero tiene juanetes. Pero no, no, nada más se metió alcohol, yo creo. O que Lucero tiene juanetes, este, que... ¿Tiene juanetes? Tiene juanetes y que se los ha operado, y que, como todas las mujeres, tiene intestino flojito, ¿no? Que no le trabaja bien, y que, desgraciadamente, es un ser humano. Oye, y que, desgraciadamente, cuando se levanta y hace gracias. Exacto. Es cuando aflora el... Es cuando aflora, bueno, pues... El intestino flojito. Cuando el intestino hace el trabajo, ¿no? De despertar, de despertar y mover lo que hay adentro para recordar esos sonidos que causó en algún momento Doña Lucero en Siempre en Domingo, ¿no? Que fue muy nombrado. Y así, miles de cosas, como Manuela Torres, al salir al escenario, se moría de los nervios y se provocaba el periodo menstrual. No me digan... Ese tipo de información es lo que nosotros tratamos, o lo que yo trato en lo personal, de interiorizar, entrar, profundizar en el artista, en el ser humano, ¿no? Y descubres lo que realmente la gente no sabe, que son tan iguales como tú y como yo. Correcto. O sea, que no son hitocables, que no son... Se enferman, tienen manías, tienen adicciones, hay algunos adictos a la comida. El más famoso chaparrito que ha dado México, y que no es Benito Juárez, que me dio unos 58, que no era Chespirito, es el maestro Armando Manzanero. Pues Armando Manzanero es adicto a la comida. No me digas. Adicto, o sea, no estamos hablando de que le gusta, que es adicto a la comida. ¿Y por qué? O sea, le mete mucho al panucho, ¿o qué? Pues le encanta la comida a todo tipo, y aparte cocina, cosa que no sabemos, ¿no? Que el maestro Manzanero también cocina, no se le da la comida francesa, pero sí se le da todo tipo de comida, la cocina, y pues algo debe de tener ese chaparrito hermoso, que cautiva a las mujeres. Oye, pues dicen que los chaparritos, este... Son camiones. ¿Hay una foto que dicen que un chaparrito está así? Ajá. ¿Ya me entendiste, no? Sí, sí, sí. ¿Y sí? Sí, no, pues no, sí. No, yo no, 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 no. Yo no fui a espiar al maestro Manzanero al baño. No, no, bueno, pero en la entrevista tú pudiste haberle hecho, yo creo, la misma pregunta, decirle, oiga, es cierto que... ¿Es verdad que vive lejos? Exactamente. ¿No? Que calza grande. Sí, sí, que toma dos combis y el metro para llegar a su casa. No, bueno, o sea, déjenmelo en una combi. Sí, esa... No, 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 fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque la próxima vez le voy a decir, fíjese que tengo una amiga que usted conoce muy bien, Laura Estrada, que está muy preocupada por la medida. Digo, tanto preocupada, oye, tanto preocupada, no. Pero da curiosidad, porque ese es un mito, quiero saber si es realidad. Exacto, que tienen tres pies, o no, ¿no? Sí, hay que saber. Con eso yo lo veo que caminas rengando. Exacto, de repente se paran, dices, ah, caray, cómo está flotando con los dos pies. Ay, no, Armando. Pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer las entrevistas. Oye, y de todas estas entrevistas que has hecho, que me imagino que han de ser un sinfín, ¿quién has dicho? O sea, no era quien me imaginaba que te haya decepcionado de alguna manera, o que has dicho, porque a mí sí me ha pasado. Mira, ninguno decepciona, Laura. La verdad es que ninguno decepciona, porque somos tan diferentes los seres humanos, que la verdad es que cada uno tiene una historia detrás. De pronto, si uno fue abusado sexualmente, como lo fue Sebastián Ligar del villano de las telenovelas, y con esa cara de hombre, y dicen, oye, con esa cara de macho y enojado, y resultó que no era Muralla, resultó ser Mireya, pues, pero hay una razón, y de pronto el periodista tiene que darle seriedad. Un motivo por el cual, o sea, que él no era. Él sufrió una violación por parte de un familiar, y él me lo confesó en su momento, sufrió maltrato, y, bueno, posteriormente decidió ser homosexual. Y es homosexual, se casó hace dos años con su pareja, vive en Estados Unidos, felizmente casado. ¿Le costó mucho trabajo salir del clóset? ¿Le costó mucho trabajo dar esa declaración? Públicamente le costó muchísimo trabajo. Tan es así que duró cerca de 35 años, paseándose por los labios la llave del clóset, porque no salía, no salía, no salía, hasta que, bueno, llega la madurez, que le llega la madurez a todos, a muchos antes, a pocos después, en fin. Pero bueno, dice, sabes que ya llegó el momento en que para qué me engaño a mí mismo, que es la peor estupidez que puede hacer el ser humano, Laura, es engañarse a sí mismo. Claro. Pensar que engañas a los demás es engañarte a ti mismo. Y al final del día es una aceptación, el mismo Mauricio Clark me dijo, Armando, el yo no aceptarme homosexual, me orilló a drogarme, a beber alcohol como energúmeno, y él me decía, Armando, yo termino o terminaba el programa con Carlos Loret de Mola, me iba a encerrar a mi departamento, compraba grapas de cocaína, compraba litros de alcohol, Mauricio Clark, me embrutecía, me drogaba, y me daba las nueve de la noche, donde llegaba el momento de embrutecerme, me perdía, y despertaba a la una de la mañana, dos de la mañana, bueno, ya me tengo que ir a trabajar, y era lo único que hacía, y todo eso, ¿por qué? Porque no se aceptaba, ¿no? Con la preferencia sexual que él tiene, ¿no? Y la pareja que en su momento tenía, que todos sabemos el nombre, y como él no lo ha destapado, nosotros no lo vamos a decir. ¿Por qué no? Si todo el mundo lo sabe, Jorge Ugalde. Jorge Ugalde, ¿no? Que fueron pareja, muchísimos años, muchísimos años, pero desgraciadamente, y curiosamente, no, no, esa pareja no lo impulsó, no lo apoyó, para poder salir del clóset, y salir de este, de este problema, que en verdad. Que se convierte en un infierno. Un infierno, afortunadamente, lo apoya la empresa, a Mauricio Clark, y lo manda a Oceánica. Bueno, siempre lo apoyó, lo mandaron a Oceánica como... Dos veces. Dos veces. En dos ocasiones, y bueno, afortunadamente, la segunda, él entendió, se rehabilitó, él es alcohólico, naturalmente, es drogadicto, y bueno, tiene que estar en mantenimiento, como lo hace Raúl Araice, como lo hacen otros, este, figuras públicas, que tienen esa enfermedad, y que tienen que estar constantemente, reforzando con conocimiento, y con prácticas, en Oceánica, para que naturalmente, no recaiga, ¿no? Así es. Pues eso es lo que nosotros, si tú, tú bien haces, mi lado, ¿no? Encontrar el lado, no el lado flaco, sino realmente la esencia del ser humano. Sí, exactamente, exactamente, que a mí me parece, independientemente de, de lo que es su carrera, por supuesto, su trayectoria, es increíble descubrir, que hay detrás de ese personaje, que todo mundo ve que es, y todo, pero algo ha de tener, algo ha de tener, bastante interesante que contar, que compartir. Sí, imagínate. Eso me parece la verdad padrísimo. Muy padre, o no sé, hablemos de un Juan Gabriel, ¿cómo es posible que trabaje, que trabaje tanto, ¿no? Y que el tipo le tenga, ya es para que viviera de sus rentas. pánico, y terror a los aviones. ¿Y cuántas presentaciones tiene a la semana? Él, en verdad, le tiene pánico a los aviones, y prefiere irse, en, por tierra, por carretera, desplazarse y llegar a cada una de las plazas, donde tiene presentación, porque le tiene pánico, ¿no? El saber que todos sus carros van, lo único que deben de tener, tanto sus camarinos, como sus carros, o sus aviones, es chocolates. Las fotitos, mi querida Gris. Chocolates. No, fotitos, ahí cosas. Chocolates y mangos. ¿En sus carros? Y mangos. Es adicto a los mangos, y a los chocolates. Lo amo. Y no mangos de hacha, ni de martillo, no mango, pecatón, pecatón. Te voy a decir una cosa, si a alguien admiro yo, y lo amo, porque te voy a decir una cosa, a estas alturas de la vida, Juan Gabriel, con el, con su trayectoria, con ser un hombre triunfador, y con el dinero que tiene, es para que viviera de sus rentas, en una mansión divina, maravillosa, a gusto, y él sigue trabajando. Correcto. Eso me parece increíble, de las personas, este, Sí, es incansable. Incansable. La verdad es que mi respeto es para Juan Gabriel, para un Vicente Fernández. Dejan de trabajar y yo creo que se mueren. Pero también las personas que están al lado de Vicente Fernández, o de, o de estas figuras, que hablamos, que nosotros, nos, nos enamoran con su canto, con sus trabajos actorales, que nos mienten, y que nos hacen pensar que son otras personas, y que le dan vida a un personaje maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Pero las personas que están al lado de repente, platicar con ellas, como Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, que en presencia de una reportera, este, compañera, Magali, de Telemundo, que ella empieza a platicar con ella, yo me, me siento al lado de ellas, y empezamos a conversar, en, en una entrevista que le hicimos a Vicente Fernández, en, en su rancho, en Guadalajara, en los tres potrillos. Si quieres, sigue esto, coméntalo tú, padrísimo, Armandux, de esto de, de Cuquita. Doña Cuquita. Y tú mismo, terminando de contar esto, Cuquita, imagínate que, que dice, ustedes piensan, jóvenes, y ustedes piensan, las mujeres, que nos hacen, taradas, pues no, fíjate que no, yo sé perfectamente cuándo, y quién, está en la vida de mi marido, hablando, en la vida amorosa, y no, ustedes piensan que Vicente, a mí me hizo, tarada, eso nos dijo, Doña Cuquita, y pues la verdad es que, también dijo que ella era la catedral, y en su boca, quedó, y que las demás eran las capillitas, y que bien lo sabía, entonces, pues que nada más, pues ustedes, piensan, verdad, que nosotros, este, las hacemos tontas, a las mujeres, los hombres, las hacemos tontas, y no, y no es así, pero bueno Lau, te voy a platicar esto y más, después del corte, porque ya me estás presionando, y eso es muy feo, eso a mí no me gusta, y pues vamos a invitar a la gente, que nos acompañe, a este corte comercial, y regresando, te voy a platicar algo, que nadie sabe, nadie supo, y te vas a enterar, ahorita mismo, regresamos, lo que ellos piensan, continuamos, y te vas a enterar, 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 el respeto se gana, el respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad, y con una línea editorial, infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida, a un acosto, o de tu trabajo, es un lujo, hablar con la verdad, y decir lo que uno piensa, es un lujo, que no cualquiera se puede dar, yo no cobro mis entrevistas, si trataba de averiguar, por qué razón esa persona está ahí, y no otra, es algo que siempre me interesa, el poder, me gusta mucho acercarme, a los poderosos, con suficiente distancia, porque el poder es seductor, quien te aporta, talento, quien te aporta, inteligencia, quien te aporta visión, gente a la mejor, con la que no concuerdas, sin embargo, respeta su forma de pensar, y admira su talento, y su inteligencia, y cuando tuve la oportunidad, de ser invitado, por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos, don Rogerio está loco, no sabe lo que hace, pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar, por lo que intuí, lo que percibí, y creo que eso es de las pocas veces, en mi vida, que no me he equivocado, yo no me manejo, bajo las órdenes de nadie, sino, yo trabajo, con, los Azcárraga, no para los Azcárraga, yo no soy gatillero, no soy sicario, de la información, quiero decir, que después de, de tantos años, en este negocio, por supuesto, si me muriera, volvería a hacer lo mismo, y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo, estoy con, estoy condenado, para esta vida, y las que vengan. lo que ellos piensan, regresamos, oigan, ahora resulta, que Gris, mi operadora maravillosa, nada más, quiere tomar a Armando, cautivé, cautivé, óyeme, oye, es normal, le gustan los hombres, y un galanazo, de esta índole, nunca habías hecho eso, Gris, hasta te dejó mandar a corte, qué es lo que me ibas a contar, qué es lo que me ibas a decir, o qué, antes de irnos a corte, pues mira, reiterar, reiterar que nosotros, lo único que hacemos, es indagar y meternos, en la alcoba, del artista. ¿Qué diferencia hay, de un buen periodista, a un chimolero? El documentarte, para poder entrevistar a alguien, tener ética, ser responsable, y que absolutamente, todo lo que digas, sea veraz, que esté fundamentado, en la veracidad de la información. Ok, ¿estás tú de acuerdo, en todo ese rollo, de meto hilo, para sacar listón, y que te provoco, para que me golpee, se haga nota, con ese tipo de... No, eso no, eso no, eso no, eso es ignorancia, eso es ignorancia, fíjate, qué bueno que tocas ese punto, eso es algo, que ha lastimado, la relación, entre artista, y periodista, la ignorancia, por parte de algunos compañeros, reporteros, que no se documentan, ¿no? Al ir, a entrevistar, a alguien, y no saber, de la vida, cuando, tienen, te digo, es, cada ser humano, es una historia, y cada artista, que son tan sensibles, que son tan únicos, es una raza, que se cuece aparte, los artistas, tienen una historia, que contar, claro, se enferman, van al baño, con diarrea, este, han tenido cólera, han tenido enfermedades, que cualquier otro ser humano, han tenido. Tenemos varias fotos, de artistas, ¿no? De tuyas. Sí, y entonces, lo único que tenemos que hacer, es aterrizarlos, presentarle al público, esa parte desconocida, ¿no? Del, del, del artista, y es interesante, un Juan Soler, tú crees que nada más, vive a la mejor, de, de ser actor, y no, él es socio importantísimo, de Alan Thatcher, y le venden, son proveedores, para, Soriana, para Liverpool, para, el Palacio de Hierro, venden, desde ganchos, hasta, cortinas, es, artículos para baños, en fin, son socios, y tienen, tienen un, un negocio muy sólido, desde hace más de 10 años, y son más que amigos, son compadres, entonces, ese tipo de cosas, que piensas, y que tú ves nada más, al ser, al, al artista, en pantalla, hay muchas cosas, que no sabemos de ellos, la verdad, ¿no? Claro, ¿no? Como era Chespirito, que era un adicto, al juego, a los caballos, que se la pasaban, en el hipódromo, y que, al, al igual que, Mauricio Garcés, Mauricio Cleif, el, el famoso escritor, de los polivoces, perdieron, absolutamente, todo, todo, en el juego, todo en el juego, todo en el juego, y es una desgracia, ¿no? Claro. Pero, naturalmente, Roberto Gómez Bolaño, lo alcanzó la edad, lo mermó muchísimo, le mermó la salud, lo, lo obligó, a, a irse a Cancún, a vivir, y bueno, naturalmente, qué bueno, que no había hipódromos, y que no apostaba, había, vía telefónica, pero si no, él hubiera acabado, con su fortuna, y con su herencia. ¿Quién va a acabar, con su fortuna, y la chimoltrufia? Imagínate, no, ojalá, ojalá, y se la acabe, es una, es una señora muy lista, es una señora muy inteligente, astuta, es astuta, es inteligente, la uno utiliza las vísceras, como la mayoría de mujeres, ¿no? De que, les ganan las emociones, ella es fría, ella, ella utiliza el intelecto, y el cerebro, la lana, por sobre todas las cosas, ella sabe, que tiene que administrar bien, la lana, que va a vivir como una reina, que si quiere hacer un proyecto, lo va a poder hacer, porque tiene el capital, para poder hacerlo, porque, es, esa herencia, no se le acaba. Valió la pena aguantarse tanto tiempo, entonces. No, hombre, imagínate, no, ahorita lo que pesa su colchón, es, oro puro. Sí, claro. Oro puro. Naturalmente, los hijos tienen su herencia y todo, pero ella se quedó con, Doña Florina Mesa. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Exacto. Oye, Armando, ¿no sabes qué placer de verdad me da, me da platicar contigo? Sin duda, hay un sinfín de historias, de anécdotas, que puedas compartir con nosotros, sé que tienes muchísima prisa. Y ya en serio. Sé que tienes mucha prisa, que te tienes que ir, que Inclusivo te esté esperando, porque aparte sé que estás felizmente, que ya estás por casarte. Pues mira, claro que sí, siempre voy a estar por casarme, eso, eso que ni qué. La fecha, no la tenemos todavía, ¿no? Pueden ser años, pueden ser décadas. Yo sé que por ahí la tienen, pero no la quieres decir ahorita, respeto y también, porque Ivonne la tiene que decir. Oye, no, en verdad, muchas gracias, Laura Estrada, que eres una entrañable amiga, me acuerdo cuando fuimos, tú eras parte de la producción de Nicandro Díaz, que eras jefa de prensa, y yo, a mí me tocó como reportero ir a cubrir una telenovela que encabezaba, Alma Rebelde, que encabezaba a Eduardo Verástegui. Y Araceli Arámbula. Mayrin Villanueva y Lisset Morelos. Lisset Morelos, claro. Y Mayrin Villanueva, que ahí fue donde nos enteramos que le puso el cuerno a su primer marido, con Lalo Verástegui, precisamente. Exactamente. Ahí fue el detonante de esa información, es un momento. Y bueno, caminamos por la playa, platicamos y empezamos a conocernos tú y yo, y empezamos a hacer una amistad que nos obligaba al trabajo, pero que ahora es con mucho cariño. Que ahora es con ganas. Honesta y sincera. Es honesta y sincera. Y te agradezco la invitación, Milau, de poder platicar contigo, un poco de mi trayectoria, como reportero, como entrevistador actualmente. Y ya te invitaré a mi programa de radio, que estamos por estrenar a mitad de noviembre. Es lo que te quería preguntar, ¿no puedes platicar nada de eso? Pues empezamos el 16, el lunes 16 de noviembre. Ah, igual ya. En la central de Abastos, en un Abasto Radio. Te voy a pasar después los datos, y ahí vamos a estar, y espero que nos acompañes como... O sea, será un placer. No me dejes a un mes, dos meses o tres después. No, 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 no. Porque si no, ya no voy a ir. Por supuesto que no, mi querida Lau. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por conversar, por aceptar esta conversación con este servidor, que ama el ser reportero, que ama esta fuente de espectáculos, y que ama a los artistas, y en verdad, gracias a cada uno de ellos, que son los que nos dan, este, pues la carnita, para que ustedes, el público, puedan saber, ¿no? nosotros podamos comunicarles quiénes son y cómo son. Me parece, Mauricio, ¿cómo manejar antes de irnos, cómo manejar la hipocresía, la falsedad dentro del medio? Híjoles, híjole, la verdad es que tienes que ser auténtico todo el tiempo. Si la verdad cambias tu estilo, porque no le caes bien al de enfrente, al de al lado, y porque te bulean, y el rollo, la verdad es que estás mal. Tienes que ser auténtico todo el tiempo, por respetar tu estilo, saber quién eres, basarte y regir tu vida, con principios morales, eso que ni qué, sin hacerle daño a nadie, no sobrepasar y pisotear a los demás, pero sí regir tu vida, con principios. A mí me ayudó mucho la Biblia, porque mi madre nos obligó a ser, en X etapa de la vida, a ser testigos de Jehová, y teníamos que analizar, este, los versículos de las Biblias, y imagínate, nos golpeaba mi mamá, si no salíamos, si nos salíamos a jugar, si no memorizábamos, cinco versículos diarios de la Biblia, y es una maravilla, que nos haya hecho, y sigue siendo, te sigo, yo no, ella sí, yo no, naturalmente yo soy más mundano, que cualquier mundano, me encanta la fiesta, me encanta, este, lo pagano, no, me encanta el mundo, me gusta viajar, me encanta, la amistad, practicar la amistad contigo, practicar, eres encantador Armando, practicar la amistad con todo el mundo, aunque ahorita muchos que me estén oyendo, se van, ay, ña, 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 pero mira esto que dices, hay que ser auténtico, respetar tu estilo, y regir tu vida, con principios morales, y además cada quien hace lo que mejor le guste, y lo que mejor sabe hacer, y si no les gusta, pues qué pena, ojalá les guste, porque en este mundo, y en este medio, hay que sumar, no restar, correcto, no crees, correcto, eso es correcto, hay que sumar, por qué envidias, por qué rarezas, por qué enojos, por qué dividir, por qué hacer grupos, ¿no? Mira, desgraciada, a mí me da sinceramente mucha flojera, desgraciadamente la gente no se tiene confianza, y comete muchos errores por su inseguridad, no solamente los artistas, también cualquier trabajador, tiene inseguridad, piensa que, es que viene una nueva jefa, y a mí me va a hacer pedazos, y me va a dar más trabajo, y me está dando más trabajo, que al de al lado, la verdad es que tú tienes que entregarte a lo que haces, con todo lo que tienes, tan, tan, punto, y no estar pendiente, que es el que hace lo de la derecha, el de la izquierda, haz lo tuyo, ve hacia adelante, derecho, derecho, voy derecho, correcto, y no me quito, y sin perjudicar a nadie, por supuesto, eso es todo, ya que los demás hagan lo que quieran, Armando Gallegos, no sabes qué honor, qué placer, tenerte aquí, te deseo la mayor y la mejor de la suerte, eres un chavo, de verdad, que merece, que merece muchísimo más de lo que tienes, gracias, lo que tienes es mucho, pero para mí que te quiero, y que te he visto, cómo has luchado, cómo has trabajado, cómo has tocado puertas, cómo has picado piedra, o sea, no se te han dado las cosas fáciles, mereces muchísimo más, y yo deseo de verdad, compartir contigo todo eso, porque te quiero, te admiro, te aprecio, y me da gusto verte feliz, en lo que haces, te veo realizado, te veo contento, te veo feliz, pero yo quiero cargarte en hombros, ¿me permites? Ahorita aquí en algún lugar. Estoy muy pesado, pero en otro momento será, cuando esté a dieta. Gracias Milau, en verdad, gracias Milau, un placer ser tu colega, ser tu amigo, y gracias por esta invitación. Espero que para la próxima, vengas conmigo a conducir, podrás ser. Vamos, por supuesto, cuando tú me invito, sí, aquí estoy. Y ya platicamos, y sacamos. Rico y sabroso. Ya no carnita, nos hacemos un taco. Exacto. ¿No? Placero. Un taco placero. Mi querido Armando Gallegos, no sé, como te agradezco, muchísimas gracias, principalmente gracias a todos ustedes, por acompañarnos esta tarde inolvidable, a gusto, rica, la verdad, no se imagina todo lo que comentamos en comerciales, pero bueno, ya se los daré a conocer cuando él se vaya, todo lo que él me dijo, que me pidió que no lo comentara, pero bueno, yo lo haré, con muchísimo gusto, no te creas como crees, les mando muchísimos besos, muchos besos a todos los que nos ven en todas partes del mundo, yo soy Laura Estrada, este es su programa, Lo que ellos piensan, y ha sido un placer poder conectar con ustedes, hasta la próxima. Lo que ellos piensan. Con Laura Estrada.